Voy a cantar Este corrido que canta de un amigo de la sierra Es un hombre que se pasa recorriendo carreteras Displazador es tontito pero con cartera llena Cuando llegan los retenes todos cansados y hambrientos Los federales se ríen de aquel pobrecito viejo Pero no saben que lleva codiciado cargamento Trae una de quince tiros con cachas de oro por cierto Me la trae para hacer daño No más cuida el cargamento Dice que los federales le van a hacer lo que el viento Ya me voy, ya me despido Me voy por esas laderas Vengan presentes señores Retenes de carreteras El tontito anda cuajado estrenando Suburban nueva 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 Suburban nueva